El Seminario de la Primera Independencia 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 Donde hubo una serie de disputas políticas, ideológicas Bastante fuertes sobre cuál es la herencia De los procesos de emancipación Si están concluidos, si hay que continuarlos Cómo entender las guerras de independencia de 1810 Y habíamos hecho en aquella época, en el año 2010 Una serie de discusiones sobre el marxismo y la cuestión nacional Si los marxistas tenemos que mirar de costado esto Como si fuera una cortina de humo de la burguesía y de los gobiernos O es un tema nuestro Donde el marxismo puede decir algo, puede aportar algo Y esa es nuestra posición Que el marxismo no puede mirar de costado, hacerse el distraído Que tenemos mucho para decir y para opinar Y no solo es la continuación de un ciclo de charlas Sino que hicimos también actos callejeros Con distintos movimientos piqueteros Hicimos un escrache a la estatua del general Roca Que es uno de los grandes genocidas de la Argentina Jefe del ejército y presidente del país Ídolo de la sociedad rural y de toda la oligarquía Masacrador de pueblos originarios Y justamente cuando se hacía un mega evento En la avenida 9 de julio en Argentina Nosotros hicimos un escrache con muchos movimientos populares A la estatua del general Roca Que es una iniciativa que viene promoviendo el historiador Osvaldo Valla Y este ciclo de charlas que hacemos en común varios colectivos La cátedra Che Guevara Donde pertenecemos Max y yo Los compañeros de marcha patriótica de Colombia Compañeros que viven en Argentina Compañeros venezolanos Es una iniciativa que aglutina a varios colectivos de varios países La entendemos como la continuidad de aquella movida Y va a ser un ciclo de charlas De conferencias, de debates Sobre justamente el marxismo y la cuestión nacional Las guerras de independencia De hace 200 años Y las luchas por la independencia hoy en día Por eso en cada encuentro va a haber Intervenciones sobre historia Pero también intervenciones sobre la coyuntura actual Para nosotros el debate del pasado tiene que ver con el debate del presente Y va a haber una serie de reuniones Como presentó acá la compañera La primera es sobre los patriotas de 1810 San Martín, Mariano Moreno, Simón Bolívar y varios otros Después va a haber un encuentro sobre el Che Guevara Va a haber otro sobre José Martí Va a haber otro sobre la teología de la liberación en América Latina Y va a haber otro, si no recuerdo mal Sobre los problemas del capitalismo lumpen en América Latina La dependencia Y específicamente sobre el caso colombiano La burguesía mafiosa que hay en Colombia Y el carácter mafioso lumpen de ese capitalismo hoy en día Enmarcado en un contexto regional Ese es el ciclo de charlas Que aprovechamos para invitar Para que vengan a las próximas Hoy teníamos Porque lo hacemos en común Marcha Patriótica La cátedra Che Guevara Y también los compañeros de la Universidad De los Trabajadores del IMPA El director Compañero nuestro de hace muchos años Con quien compartimos la Universidad de las Madres En Plaza de Mayo Y después varias iniciativas que hemos hecho en común En muchos años Vicentecito Lema No pudo venir Mandó un gran saludo Va a estar presente la semana que viene Y... Y es bueno Él iba a hablar justamente de San Martín La semana que viene El encuentro va a ser sobre el Che Guevara Le agradecemos acá a una compañera Que vemos que no hemos podido conversar antes Supongo que es de las Madres, ¿no? Línea fundadora Muchísimas gracias por estar acá No pudimos conversar antes de la reunión Charlaremos después Bueno Eso sería la presentación formal, digamos Pasamos al tema El problema de fondo A nivel teórico A por lo menos como nos lo planteamos nosotros Es el vínculo El problema La discusión La pregunta De la relación entre marxismo y cuestión nacional Y partimos de un punto de partida De un axioma O no sé Nuestro punto de partida, mejor dicho Una hipótesis, mejor dicho Una hipótesis que sería la siguiente La cuestión nacional Tal como la plantearon los clásicos del marxismo Marx, Engels, Lenin Rosa Luxemburgo, Trotsky, etc En el caso de Europa No es exactamente lo mismo Que la cuestión nacional latinoamericana Porque muchas veces hay una serie de equívocos De discusiones Donde parece un debate resuelto Porque ya lo plantearon los clásicos Lenin tiene un texto formidable Que nosotros suscribimos El derecho de las naciones a la autodeterminación Y parece que ya está todo resuelto Ya está todo discutido Porque los europeos Los clásicos del marxismo europeo Lo han formulado de esa manera Tenemos la hipótesis De que en nuestro continente Y en gran parte del tercer mundo Pero sobre todo en América Latina La cuestión nacional se plantea de otra manera Porque en el caso europeo En general Se trataba de naciones oprimidas Que dominaban a naciones Que estaban sometidas a un imperio Pero naciones las que estaban sometidas Que ya estaban constituidas como tales Ejemplo El caso de Polonia Un país que estuvo invadido por los rusos Durante mucho tiempo Invadido por los alemanes Invadido por todo el mundo Pobre los compañeros de Polonia Entonces ya Marx y Engels En el siglo XIX Veían que la independencia de Polonia Como nación Era una bandera a reivindicar Por el movimiento de los trabajadores Por el socialismo El comunismo Los revolucionarios Había que sacar de encima Las patas opresoras Sobre Polonia Independizar el país Otro caso similar Era el caso de Irlanda Una colonia de Inglaterra Para nosotros Los negros Mulatos Mestizos Del tercer mundo Son todos rubios De ojos celestes ¿Sí? No diferenciamos mucho Escoceses, ingleses, irlandeses Son todos Tienen cara de gringos Diríamos ¿No? Tienen cara de europeos Todos blanquitos Pero entre ellos Tienen una Tienen relaciones muy jodidas Muy complicadas Y los ingleses Han sometido a los irlandeses A las peores Vejaciones y humillaciones Hasta el día de hoy ¿No? Irlanda hasta el día de hoy Todavía anda luchando Por su independencia Real Entonces Marx y Engels También defendieron La legitimidad De la independencia De Irlanda Frente al imperialismo Y al colonialismo Inglés Y así de seguido La cuestión Vasca De Euskal Herria Un problema Que hasta el día de hoy Está abierto No tan legitimado Como Irlanda Y Polonia Pero también abierto Y la opresión Del Estado español Y del Estado francés Sobre Euskadi Sobre Euskal Herria Y muchos otros casos ¿No? Galicia Ahora Cataluña Ha habido una movida De millones de personas En la calle Pidiendo la independencia De Cataluña Donde queda Barcelona Del Estado español El Estado español Jerárquico Centralizado Heredero del franquismo No acepta Esa independencia Y siguen los conflictos Siguen los quilombos Así se desarrolló La cuestión nacional En Europa Tenemos la hipótesis De que nuestro continente No pasa lo mismo Porque nuestro continente Desde el inicio Hemos sido sometidos A la conquista europea A la conquista española A la conquista portuguesa En el norte A la conquista anglosajona También hubo ahí Mordidas Del imperialismo holandés Del imperialismo francés Que no fueron Ningunos niños de pecho ¿No? También han sometido A mucho Haití La sometieron Siempre quedan Los ingleses Como los malos Y los franceses Como los demócratas Y los defensores De los derechos humanos No es así Toda América Latina Ha sido sometida A distintos imperios Coloniales Pero A diferencia Del caso europeo En nuestro continente Las naciones Las naciones sometidas No estábamos Conformadas Como tales Por eso La cuestión nacional Acá Es mucho más compleja Porque a diferencia De estos casos europeos Donde la nación Ya está Desarrollada En forma completa Y solo le falta Sacarse encima La bota opresora En América Latina La nación Latinoamericana Tal como por lo menos La planteaba Simón Bolívar Como una patria grande Como una nación De naciones Como una gran confederación De repúblicas independientes Nunca la logramos Constituir Cuando logramos Expulsar Al colonialismo Español Principalmente Además del portugués No quedó En el campo De la independencia Una nación Latinoamericana Que era el sueño De Simón Bolívar Quedaron 20 republiquetas Que reproducían El orden colonial Y lo fragmentaban Lo balcanizaban ¿No? Y eso nos generó Hasta el día de hoy Una debilidad Muy fuerte Porque las colonias Anglosajonas Que se independizan De Inglaterra Conforman Una gran nación Los Estados Unidos Que no eran Una nación unificada Eran muchas Se unifican Como una gran nación Pero a nosotros Del río Bravo Para acá Desde México Para acá No nos permiten Unificarnos Como una gran nación No solo no nos permiten Nos subdividen Externamente ¿No? Y van creando Incluso naciones artificiales Por ejemplo La intervención Norteamericana En Panamá Para que se separe De Colombia Y a su vez La gran Colombia Donde estaba Venezuela Colombia Y Ecuador Terminan siendo Tres repúblicas Independientes Y en el sur Uruguay Queda separada De Argentina Y un enfrentamiento Feroz entre Argentinos y chilenos Guerras entre Chile Y Perú Guerras entre Perú Y Bolivia Sí, Bolivia Paraguay Invasiones de Brasil A Paraguay Bueno, en fin Una cantidad De fragmentaciones Donde la nación Latinoamericana No está constituida Como tal Y por lo tanto La independencia Tiene que plantearse Dos tareas Al mismo tiempo Sacarnos Encima la dominación Terminar Con la dependencia Pero al mismo tiempo Constituir La propia nación Ese problema Los europeos No lo tuvieron O por lo menos No lo tuvieron De la misma manera Por eso el marxismo Nos parece a nosotros Se lo debe plantear Como un problema No solo político Como un problema teórico Y por eso hay que analizar El bicentenario De manera no superficial No frívola No usando Las fotitos Las estampitas Las postales De los próceres Como se le llama En la escuela primaria De manera Propagandística ¿Sí? Para apoyar a tal o cual Presidente Constitucional Sino que hay que dar Un debate de fondo Y para nosotros Está abierto ese debate Es un debate político Es un debate teórico Bien Ese como problema General Otro problema Fundamental Además de De que la patria Grande latinoamericana Todavía no la hemos Podido constituir Como tal Los sujetos sociales De esas luchas Porque en el caso europeo Había burguesías Que cada una Por ejemplo La burguesía vasca Es una burguesía Muy fuerte Que tiene bancos Que exporta capitales Que participó Incluso del colonialismo En América Latina En Venezuela La compañía Guipuzcuana Creo que se llamaba Fue una de las primeras Compañías De dominación ¿Sí? El problema nacional Vasco Es complicado Porque hay una burguesía Muy poderosa En el País Vasco Por ejemplo En Europa En Europa hay burguesías Muy fuertes En América Latina No Nuestras burguesías Han sido burguesías Dependientes Han sido burguesías Raquíticas Han sido burguesías Estrechamente asociadas A la dominación Extranjera No ahora En el 2012 Desde el inicio Nacieron como Burguesías Apéndice Sin un proyecto Propio De nación El negocio De la burguesía Porteña Ya que estamos En Buenos Aires En Argentina Después ustedes Comentarán Que pasó en Venezuela Y en Colombia Acá la burguesía Quería hacer negocios Nada más Quería sacarse Encima El monopolio Español Del puerto Para negociar Con Inglaterra Entonces su proyecto Era muy mezquino Sacarse encima El colonialismo Español Para hacer platita Con los comerciantes Ingleses Hasta ahí llegaban Lo interesante Es que a pesar De que las burguesías Nuestras Han sido burguesías Lúmpenes Raquíticas Dependientes Subdesarrolladas Sin un proyecto Propio De nación Los líderes No solo Los dirigentes Y pensadores Los dirigentes Políticos Y también Los intelectuales De la revolución Latinoamericana De 1810 Fueron mucho Más allá De los intereses Mezquinos De las burguesías Por eso es que Las burguesías Los dejaron abandonados La burguesía Venezolana Criolla No española Que era muy Aristocrática No se caracterizaba Porque sus mujeres Usaban mantos Muy ricos Con los cuales Iban a misa Por eso se los conoció Como los mantuanos Gente muy aristocrática Muy racista Despreciaba enormemente A los criollos A los negros A los mulatos A los indígenas Esa burguesía Venezolana Le termina dando La espalda A Simón Bolívar La burguesía colombiana Le termina dando La espalda A Simón Bolívar Santander Santander es el máximo Ejemplo Ustedes después Podrán profundizar De que En nombre De la independencia De la constitución Les molestan Las guerras De liberación Lo ven a Bolívar Como un loquito Dice Dejate de joder Con las guerras Ya independizamos Nuestro país De España Ahora hay que armar Un país capitalista Estable Y hacer buenos negocios ¿Qué es eso De andar Llevando la guerra Para todos lados? La burguesía porteña Fue igual A San Martín No lo quiso No le daba Medios Económicos A Belgrano No lo quiso Y a Mariano Moreno Ni te cuento Que era uno De los más radicales De todos Que inicialmente Todos estos personajes Estos dirigentes Que al mismo tiempo Eran pensadores Y revolucionarios Tenían un programa Para emancipar A las burguesías Pero a medida Que comienza La lucha Y la guerra Las burguesías Empiezan a A separar De sus propios Dirigentes Se da un proceso Muy interesante Donde los dirigentes Políticos Terminan Independizándose De los sujetos Sociales Que supuestamente Representaban Y por eso San Martín Que al inicio Se vincula Con los sectores Burgueses De Buenos Aires Finalmente Esos comerciantes De Buenos Aires Terminan Restándole apoyo A San Martín Y Simón Bolívar Le pasa lo mismo En Colombia Y en Venezuela Que lo terminan Dejando solo Entonces El proyecto De revolución Continental Termina siendo Un proyecto Que le queda Muy grande A la burguesía Y no solo En el 2012 Desde el inicio Desde el inicio La burguesía Las burguesías Latinoamericanas Las burguesías Que el Che Guevara Las llamaba Autóctonas Se negaba A llamarlas Nacionales Porque una burguesía Nacional Tiene un proyecto De nación Independiente Estas burguesías Nunca tuvieron Un proyecto Independiente De nación Siempre estaban Asociadas A sus negocios Privilegiaron Sus bolsillos Sobre la independencia Y ni hablar Sobre constituir Una patria grande Por lo tanto El Che Guevara En un texto Famoso Que en otros años Lo hemos estudiado En la cátedra del Che El mensaje A los pueblos Del mundo A través De la tricontinental Tiene una formulación Muy sintética Que programática Que sirve Para el presente Pero sirve Para estudiar La historia También Que dice Lo siguiente Las burguesías Autóctonas Nunca han podido Tener un proyecto De enfrentamiento Con el imperialismo No lo tienen ahora Si es que alguna vez Lo tuvieron Porque el Che Guevara Sostenía Que tampoco lo habían tenido En el pasado Y por eso De esa incapacidad De las burguesías Latinoamericanas Para tener un proyecto De nación independiente Se deduce Se infiere Que en la actualidad La lucha Que hay que encarar Es por una patria grande Latinoamericana Y socialista El Che Guevara decía No hay más cambios Que hacer Por revolución socialista O caricatura De revolución Pretender una revolución Que se queda a mitad De camino No solo es cuestionable En el terreno ideológico Es inviable A nivel político Económico Y social Porque una revolución De independencia Democrática Nacional Etcétera Que no sea socialista Es una revolución Que tiene que contar Con una burguesía Muy pujante Acá no la hay Por eso cuando escuchamos Esos discursos Del capitalismo nacional Pueden ser muy simpáticos Pueden ser muy seductores A nivel mediático Pero no son realistas Porque acá no hay Un sujeto social Burgués Autónomo Que pueda encabezar Ese proceso Por eso esa descripción Que el Che Guevara hace Que hizo En el año 67 1967 Creemos nosotros Es válida También para pensar La historia latinoamericana Y el proceso Independencia De 1810 Que dicho sea de paso Aunque lo mencionamos Solo al pasar No comienza En 1810 Porque las luchas Contra el colonialismo Empiezan desde que llegan Los conquistadores europeos ¿Sí? Desde los Compañeros mapuches En lo que hoy se conoce Como Chile O la Patagonia argentina ¿Sí? Donde estaba Lautaro Por ejemplo Hasta Los negros En los llamados Quilombos En nuestro lenguaje Quilombo quiere decir Desorden Es una mirada De los blancos Originalmente Quilombos eran Como repúblicas Negras Independientes No sometidas A los esclavistas No eran desorden Desobedecían El orden de esclavista Tenían otro orden Y vivían millones De personas No eran de 4 o 5 Vándalos sueltos ¿No? Entonces Esas rebeliones negras En Brasil Las rebeliones indígenas De Lautaro En el pueblo mapuche Más tarde Tupac Amaru Tupac Atari En lo que se llamaba El Alto Perú En el lenguaje de hoy Bolivia Que eran las naciones Aymara Quechua Etcétera Fueron Toda una cadena De luchas Muy anteriores A 1810 Por eso acá Digamos Metodológicamente Empezamos con 1810 Porque es el Bicentenario Y a rediscutir el Bicentenario Desde el 2010 en adelante Pero en realidad Las luchas vienen de antes ¿Sí? Los negros de Haití Venían luchando De mucho antes Ya en 1790 Había guerra de guerrillas En lo que hoy Se llama Haití ¿No? Macándale Era uno de los líderes Que andaba organizando Guerra de guerrillas Y que se independizan En 1804 La primera independencia De nuestro continente No es la Argentina De 1810 O la venezolana O la ecuatoriana La primera independencia Concreta Es la de Haití Así que el verdadero Bicentenario En todo caso Tendría que haber sido En el 2004 Pero que esta mirada Blanca Eurocéntrica Lo ubica en 1810 Porque es el gran Regro de pólvora Pero en realidad Viene de 1804 Y la independencia De Haití Que tiene mucha Influencia En Simón Bolívar Supongo que ustedes Hablarán algo de eso No sé No lo sé Pero por lo menos En Bolívar Es muy importante La influencia de Haití Porque él se exilió Varias veces en Haití Alexander Petión Que era uno De los principales Líderes De los negros de Haití Le dio apoyo Económico En dinero Armas Combatientes A Bolívar Para que vaya A independizar Venezuela Esto Porque todos los manuales De la escuela Por lo menos Los de Argentina Pero sospecho Que no solo Los de Argentina Terminan diciendo Que el reguero De pólvora De 1810 Es influencia De los europeos ¿Dónde nació El conflicto? ¿Dónde nació La rebeldía? ¿Cómo se prendió Fuego todo? Porque había Un loquito Dicen los manuales ¿No? Que se llamaba Napoleón Que le dolía El estómago Y que le tenía Muchas amantes Y hacen una historia De dormitorio Muy de paparazzi ¿No? Los amoríos De Napoleón Había un loquito Francés Que invadía Países Y dejaban Cada país O familiares suyos O amantes Al frente De los países Una mirada Muy ingenua ¿No? Muy ingenua Muy berreta Muy de baja calidad Y este loquito Según esos Manuales Que no te dicen Que fue producto De la revolución Francesa El ala militar De la revolución Francesa La expansión Burguesa De la revolución De 1789 Invade España Y había metido Preso Al rey De España Del cual Supuestamente Dependíamos Todos los países De este continente Que se llamaba Fernando VII Como Napoleón Mete preso A Fernando VII Nos da el pretexto A todos De este continente Para decir Si nuestro rey Está preso No tenemos que Obedecerle a nadie Podemos plantear La independencia Y ahí viene Todo un debate Si nos planteamos Abiertamente Como independientes O rechazamos Las autoridades Coloniales En Esta era una trampita Que se hacía En esa época En nombre De Fernando VII Los verdaderos patriotas Muchas veces Encubrieron Sus proyectos Revolucionarios Bajo la bandera De Fernando VII Nos independizamos Pero es porque Defendemos al rey Como el rey Está preso Era una Triquiñuela Digamos Para no mostrarse Directamente Como revolucionarios Pero en poquitos años Se definió Que era Lo que se planteaba Era la independencia Cuando vuelve Fernando VII Nadie le dio bola Dijo No, que no Nos vamos a volver A subordinar al rey ¿Sí? Y así lo explican Los manuales De la escuela secundaria La historiografía académica Porque esta charla La hacemos en una universidad Institucional La UBA Por influencia europea Fíjense Todo habría nacido De la revolución francesa Napoleón Napoleón Nace de la revolución francesa Napoleón Ingrada a España Cae el rey europeo Y por lo tanto Acá se arma el quilombo Entonces ¿Cuál es el origen De todas nuestras luchas? Europa Porque en América Latina No podíamos plantear Un proyecto propio En última instancia Somos la consecuencia De Europa Hasta nuestras luchas Son derivadas de Europa Todo es derivado de Europa La dominación Viene de Europa Y la rebeldía También viene de Europa Esa es la mirada Eurocéntrica clásica Implica desconocer Las rebeliones De Tupac Amaro De Tupac Atari De Lautaro De los negros De los esclavos De todos O sea La historia real No nace con el apresamiento De Fernando VII Es muy anterior La rebeldía Esos son los problemas generales Otro problema general El postmodernismo Filosofía europea Nacida de la derrota En el 68 europeo Que entre muchas otras No quisiera decir Equivocaciones ¿No? O sofismas No sé Trampitas Cantos de sirena Como uno quiera llamarlo Ha instalado Sobre todo En los relatos De la universidad La impugnación De lo que en el lenguaje Postmoderno Se denomina El mito del origen ¿Qué es el mito del origen? Sería Que en un comienzo Todo fue fabuloso Todo fue maravilloso Y todo el sentido De nuestra vida Se explicaría A partir de un origen Ir al origen A buscar El sentido De todo lo que vino Después Es un mito Entendido como Una ficción Arbitraria Caprichosa Inventada A posteriori Por lo tanto Discutir Si Bolívar sí O Bolívar no Si San Martín sí O San Martín no Si Bolívar y San Martín Eran amiguitos O eran enemigos Todo ese debate Sería Infructuoso Sería una pérdida De tiempo Sería ir a buscar El mito del origen Hay que discutir El presente No el origen El origen No le importa a nadie Eso dice el postmodernismo Es curioso Porque Esa misma corriente Que canta tantas Alabanzas A la supuesta Democracia Norteamericana Que dice Que la bandera De las estrellas Y las barras De Estados Unidos Es el símbolo De la libertad Y el multiculturalismo Esa misma corriente Cuando se trata De discutir Historia latinoamericana Y se no busquen El mito del origen Ahora Para Estados Unidos No lo aplican Entonces El postmodernismo Ha instalado Esa supuesta Impugnación Del mito del origen Que para nosotros Es Ese es el verdadero mito El mito postmoderno Del mito del origen Si San Martín Es un mito Si Bolívar Es un mito Si Artigas Es un mito Si Mariano Monero Es un mito Si Tupac Amaru Y Tupac Atari Son mitos Lo son en el sentido Mariateguista El término Es decir Mito Como el símbolo El nombre Que aglutina Muchas voluntades De lucha Pero no porque No hayan existido En la historia No son inventos Ficción Construidos A posteriori No San Martín Existió Tupac Amaru Lo mataron Bolívar Bolívar Existió O sea Las luchas de 1810 Todas las guerras De independencia Los miles de muertos Que quedaron en el camino Los 70 millones De muertos indígenas Que hubo en este continente Que no murieron De muerte natural Sino masacrados Por la conquista De la colonia europea Existieron Existieron En la realidad No son mitos Construidos A posteriori Ahora Ahora si son mitos En el sentido De Mariátegui Si son símbolos Para las luchas Actuales Por eso volvemos A gente Que hace 200 años Que se murió Pero que siguen Teniendo un significado Muy fuerte De hoy Y les doy un ejemplo Estados Unidos Donde gobierna Siempre el presidente Es un títere Gobierna una corporación Militar Monopólica El complejo militar Industrial Creo que lo llamó Eh ¿Quién era el presidente? El presidente Yankee Que incluso Él mismo Denunció El complejo militar Industrial No me acuerdo Si era Hoover O No me acuerdo Quién era Bueno No importa Para buscarlo Ese complejo militar Industrial Es el que verdaderamente Dirige Estados Unidos Los presidentes Van y vienen Y ese complejo Militar Industrial Tiene estrategas En los últimos 20 30 años Ha habido una serie De documentos Estratégicos De ese complejo Militar Industrial Y del Pentágono Que es su rama Más fuerte Más poderosa Que se han conocido Como los documentos De Santa Fe El primero Se lo hicieron A Ronald Reagan Que le hicieron Todo un programa De contrarrevolución Continental De levantar Dictaduras En todo el continente En la Argentina Nos dejaron 30.000 desaparecidos Y en todo el continente Bueno En Colombia Dejaron muchísimo más En Perú En Guatemala El documento De Santa Fe Cuatro El cuarto documento De Santa Fe Documento estratégico Del Pentágono Y del complejo Militar industrial De Estados Unidos Señala A Simón Bolívar Como uno de los enemigos Estratégicos Para el mundo De hoy en día Fíjense hasta qué punto Sí, Bolívar es un mito Pero no en el sentido Postmoderno De una invención A posteriori Que no existió En la historia No, en el sentido De Mariátegui Es una bandera De lucha Al punto que el Pentágono Hoy Lo ve como un enemigo A un personaje histórico Que se murió Hace mucho tiempo Hace casi dos siglos Que se murió Cómo es que el Pentágono Hoy lo sigue levantando Como un enemigo Estratégico Y bueno Porque en el documento De Santa Fe Cuatro dice De ahí sale El proyecto bolivariano De Chávez De ahí salen Las FARC en Colombia De Bolívar El enemigo es Bolívar Lo dicen los propios Generales del Pentágono Lo ponen a Bolívar No como un debate Historiográfico Como un enemigo Hoy En el 2012 De la misma manera Que ponen a la teología De la liberación Como un enemigo Estratégico Bien Bueno habría Para no perder tiempo Lo voy a mencionar Nada más Habría que dar Varias Charlas Conferencias Encuentros Sobre este problema Que los marxistas Los Los rojillos Los que tenemos Como abuelito Intelectual A Carlitos Marx Tenemos un problema Acá Porque Carlitos Marx No lo quiso A Bolívar Sobre San Martín Creo que no escribió A Mariano Moreno No lo conoció Si conoció a Bolívar Que fue quizá El más famoso Entre comillas En aquella época Y escribió Un artículo Que no está bueno Que no está bueno Que a mi modo de ver Es el peor artículo En toda la obra de Marx Que es una obra De miles y miles De Pazna Un tipo serio Riguroso Meticuloso Científico Crítico Que pega el tropezón Cuando habla De Simón Bolívar Entonces ha habido Mucha discusión Sobre la mirada Errónea Que plantea Marx Sobre Simón Bolívar Donde La burguesía Y sus ideólogos Burgueses Que siempre hablan En un lenguaje Pseudo izquierdista Para terminar Tirando mierda Contra el marxismo Y contra los revolucionarios Se aprovechan De ese mal artículo Para decir Que el marxismo Es ajeno A este continente Porque si el padre Intelectual O el abuelo Intelectual De esta corriente Revolucionaria Mundial La pifió Pegó Digamos Se pegó Un tropezón No acertó A hincarle el diente A Simón Bolívar Y da una descripción De Bolívar Que se parece Demasiado A la de sus adversarios Y sus enemigos Entonces La burguesía Y sus ideólogos Sus profesores Universitarios Sus periodistas Todos pagados Todos por la guita Terminan diciendo Que el marxismo Es ajeno Es ajeno A este continente Vamos a dar ejemplos Hay un filósofo Mediático Que goza De mucho prestigio Porque sale En la televisión Argentina José Pablo Feinman Que se tiene Programas en la tele En el canal Encuentro Que escribe En el periódico Página 12 Bueno Él tiene un libro Malísimo A mi modo de ver Porque no solo ataca Esto del marxismo Lo ataca Mariano Moreno Y nunca se equivoca En los ataques Siempre ataca A los más radicales Describe a Marx Como un pensador Que defiende Al imperio británico Nada menos Por lo tanto Ajeno A la patria Grande latinoamericana Y el libro Se llama Filosofía y Nación Lo escribió En la década Del 70 Muy enojado Con los montoneros Porque él era Un peronista De derecha Lo publica En 1982 Y lo recontra Publica En 1996 Sin modificarle Una coma Y lo sigue Reivindicando El día de hoy Marx Pensador Del imperio británico Marx Que no comprende A Simón Bolívar Y otra serie De payasadas Además de poner Un Mariano Moreno Elitista Antipopular Antinacional Que no tiene nada Que ver con Nuestro Mariano Moreno Un personaje Lo menciono Porque tiene Muchos pesos simbólicos En los medios De comunicación Feynman Otro menos conocido Que es un profesor Mexicano Arturo Chavolla De la Universidad De Guadalajara También tiene un libro De la imagen De América En el marxismo Donde le pega Con todo a Marx Por su incomprensión De Bolívar Y hay muchos otros Personajes de este tipo ¿No? La derecha Los escuálidos En Venezuela Han usado mucho esto Para decir ¿Qué hace Chávez Que quiere ir al socialismo Si Carlitos Marx Es enemigo de Bolívar? ¿No? Y lo han usado Para la cosa Sucia ¿No? Bueno Habría que discutirlo Muy en detalle Que no tenemos el tiempo No es la onda De estos encuentros Dedicarle horas A cada tema Lo voy a mencionar Nada más Hay bastante gente Que ha investigado El porqué De esa incomprensión De Marx Un tipo tan serio Y riguroso En el resto De su obra En primer lugar Cuando lo escribe Marx 1858 Es un artículo Para una enciclopedia Norteamericana Que le pide Un escritor liberal Democrático Radical De Estados Unidos Al punto Que el propio norteamericano Se horroriza De lo que escribe Marx Dice ¿Cómo le das Con un caño A Bolívar? Porque eso es tan duro Bien ¿Cuáles son Las fuentes Bibliográficas Que usó Marx Para criticar Tanto a Bolívar? Las que encontró Marx no tenía dinero No tenía becas No era un intelectual Rentado Por las ONGs Ni por los medios De comunicación Como no tenía Plata Como no tenía Dinero ¿Qué libros usaba? Los libros De las bibliotecas Públicas ¿Sí? No había internet En esa época ¿Qué biblioteca Pública Consultó? La principal De la ciudad Donde estaba Exiliado Él estaba En Londres La biblioteca Del museo Británico ¿Qué libros Sobre Bolívar Había en Inglaterra? Un país Que no le tenía Ninguna simpatía A Bolívar Los libros De los enemigos De Bolívar De los enemigos De los enemigos Históricos De Bolívar Y además Los libros De ex Oficiales De las llamadas Legiones extranjeras La legión Británica La legión Francesa Y otras Legiones De europeos Que habían Combatido Bajo las órdenes De Bolívar Oficiales Que muchas veces Por el solo Luchas Héroe europeos Ya querían dirigir Y Bolívar Le dijo No Acá venís Y te sumás A la lucha Pero no dirigís Esta lucha De los latinoamericanos No es de los europeos Aceptamos Todas las ayudas Pero no vienen A dirigir Muchos tipos Quedaron resentidos Se pelean Con Bolívar Y escriben A posteriori Memorias Tremendamente Críticas De Bolívar ¿Sí? Donde ponen Lo peor Lo más inimaginable Que Bolívar Era un payaso Egocent Egocentrico Que nunca peleaba Que no tenía valor Que abandonaba A sus amigos En la lucha Que aprovechaba La fanfarria Al entrar a cada ciudad Cuando ganaban Para hacer las grandes Festicholas Pero que no era Un buen revolucionario Etcétera, etcétera Esos son los únicos Libros que lee Carlitos Mark En el Museo Británico Es la única fuente Que tiene No tiene internet ¿Sí? No tiene el Google No tiene nada De donde consultar Y por eso Escribe una mirada De Bolívar Muy sesgada Muy unilateral Que hoy en día Hay que discutirla ¿Sí? Algunos compañeros Por ejemplo Yo he leído No quiero generar Líos y polémicas Pero algunos compañeros De algunas corrientes De izquierda argentina Han defendido Ese texto de Marx Contra Bolívar En el inicio El primero que lo publica Se llama Aníbal Ponce Un gran pensador Del pensamiento Latinoamericano Maestro Elche Guevara De quien Elche Guevara Sacó la idea Del hombre nuevo Del libro Humanismo Burgués Humanismo Proletario Ponce viaja a Moscú En 1935 Si no recuerdo mal Vuelve a la Argentina Y publica en español Por primera vez El texto de Marx Contra Bolívar Y en lugar de decir Miren, nuestro maestro Dijo esto Qué cagada O sea, no compartimos Pero bueno Lo dijo Marx No lo vamos a esconder Vamos a discutir Por qué lo dijo Vamos a investigar Por qué llegó A esta convulsión errónea No Aníbal Ponce dice Qué bueno el artículo de Marx Los bolivarianos Una cagada Y así pretende discutir Con los populistas De aquella época Que se llamaban Víctor Raúl Haya de la Torre Adversario de Mariate Y en el Perú Y José Vasconcelos En México Entonces Ponce ya Mete la pata Y cree Que para disputar Con el populismo Tiene que Elegir Optar O marxismo O Bolívar Primer error Muchos años después Porque a Ponce De última También lo podríamos disculpar Porque en esa época No siguió el camino De Mariate Pero bueno Uno puede pensar Eran los inicios No tenía experiencia El tema es que Hace poco tiempo En la revista En defensa del marxismo De una corriente Trotskista argentina Leí De nuevo La defensa del artículo De De Marx Contra Bolívar Hoy O sea Siguen En las mismas Tesis erróneas De ese marxismo Liberal Eurocéntrico Que ve como populismo Cualquier bandera Latinoamericana ¿No? Y que pretende Construir en América Latina Una nueva revolución rusa Y lo que no se adapta Al esquema De la revolución rusa De la insurrección urbana Rápida Etcétera Es populismo Es foquismo Es locura Aventurarismo Romanticismo Ultraizquierda Bla bla Entonces ese error continúa ¿Quién la pegó? ¿Quién la acertó En esta discusión? Bueno Nuestro modo de ver Y no es por ser fanático Sino porque tuvo una mirada Interesante De verdad Lúcida Siendo recontra marxista No dejó de ver Que Marx había metido la pata Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara En el año 1960 Escribe un artículo Para tratar de entender Qué estaba pasando En la revolución cubana Y dice Cómo es una revolución Donde el marxismo Todavía no se declara oficialmente Pero es la ideología Que dirige todo este proceso Y entonces empieza A hacer una serie de observaciones Y en el pasar dice Nos declaramos marxistas Como cualquier pibe Que hiciera física Se declararía Newtoniano O Einsteiniano En el terreno De las ciencias sociales Y de la política No te queda otra Que ser marxista Si querés cambiar la sociedad Ahora bien No suscribimos El 100% De lo que dijo Marx y Engels Por ejemplo Hay ciertas teorías De los pueblos Sin historia De Engels Que no estamos de acuerdo Ciertos prejuicios Contra los mexicanos Donde Marx y Engels Sobre todo Engels Ve como algo Progresista Que Estados Unidos Se invada México Y para los latinoamericanos Es un insulto total Eso Y el Che dice No, acá La pifío al maestro La verdad que No apoyamos La invasión norteamericana De México Al contrario Y acá habla De Bolívar Dice Y lo que opinan De Simón Bolívar No lo suscribimos No lo suscribimos Dice el Che Guevara A pesar de lo cual Nos declaramos Re contra marxistas Y re contra bolivarianos Que me parece que el Che La vio clara 1960 Tiene 52 años Ese artículo Ese es el camino Ser marxista Aprender del método De Marx Tener una mirada Marxista del mundo Y de América Latina Y tener la capacidad Lúcida De si hay Un pasaje Una línea Un artículo Del maestro Marx Que hoy en día No se sostiene Animarse A discutirlo Si Nosotros no pertenecemos A la iglesia No estamos ante Escritos sagrados Que si sometemos A discusión Una línea de la Biblia Somos herejes No es así Si El capital No es una Biblia Para pensar en Bolívar ¿No? Bueno Y tendría que ir terminando Sin haber desarrollado Cada uno de los personajes En cuestión Voy a mencionar Solo líneas generales En primer lugar Nosotros pensamos Se lo dijimos en broma A los compañeros Colombianos Y venezolanos Pero acá lo decimos En serio No aceptamos La mirada Boca River En esta historia Latinoamericana No aceptamos La dicotomía Falsa De elegir O Simón Bolívar O San Martín Que ha sido Durante todo el siglo XX Una pelea Historiográfica Nefasta Desde nuestro Punto de vista Que expresaba Que El punto de vista De las burguesías Patrioteras No patriotas Sino patrioteras Que defendían Cada republiqueta Colonial Contra la otra Entonces para ser Un buen Venezolano Y para ser Un buen Colombiano Había que insultar A San Martín Reivindicar a Bolívar Contra San Martín Entonces Esa gente Esos historiadores Que lo hacían De buena onda Y de buena fe Creían que eran Muy patriotas De esta manera Para defender A su patria Tenían que insultar Con la otra Ponían San Martín Monárquico Elitista Aristocrático General europeo Que no entiende Un carajo De las luchas De América Que quiere Construir una monarquía Y por lo tanto Le dan con todo A San Martín En cambio Bolívar Democrático Popular Revolucionario Etcétera Por ejemplo ¿Quién? Vicente Lecuna Que es un historiador De la Academia De Ciencias Si no recuerdo mal De Venezuela Un tipo de mucho prestigio Porque es el que ordenó Las cartas de Bolívar Las cartas del Libertador Pero que cometió Ese error Error importante ¿No? Después un escritor También venezolano Que estuvo exiliado En Argentina Rufino Blanco Fombona Fue todavía Más grosero Menos riguroso Que Vicente Lecuna Y construye Una mirada Absolutamente Bolivariana Anti-San Martiniana ¿Sí? Y de nuevo Es un San Martín Convertido En una caricatura ¿Sí? Un San Martín Que si va a luchar A otros países Fuera de Argentina Es porque quiere Conquistarlos Y dominarlos No porque se quiere Independizar De España Si Bolívar Sale de Caracas Para luchar En otros países Es porque es Un internacionalista Si San Martín Sale de Buenos Aires Para luchar En otros países Quiere ir a dominar A los indios Hijo de puta Es una mirada Muy caricaturesca Eso del punto de vista Sobre todo Venezolano Y de Argentina Bueno Lo mismo al revés El que inicia Esta dicotomía Unilateral Ilegítima Berreta De baja categoría Y además Que políticamente Nefasta Es Bartolomé Mitre El general Bartolomé Mitre Que fue presidente De nuestro país Que funda El periódico De la extrema derecha Argentina La Nación Que el día de hoy Sigue existiendo Diario Que apoyó Todas las dictaduras Militares De nuestro país Que sigue diciendo El día de hoy Que los militares Eran geniales Y que los pocos milicos Que están presos Son presos políticos Dice todavía Hoy en día En el 2012 La Nación Diablo Diablo Diario Que es el diablo Diablo Diario diablo miserable Fundado por Bartolomé Mitre Un tipo profundamente Anti indígena Anti gaucho Anti negro Anti latinoamericano Porque Mitre Tiene una historia De San Martín De mil páginas Donde pretende Demostrar Que América Latina Dividida en 20 repúblicas Será el proyecto Original de San Martín Lo cual es un verso total El proyecto original De San Martín No era para nada La división del continente Era el mismo proyecto De Bolívar La patria grande Pero Mitre Pro británico Hasta los huesos Intenta demostrar Que el proyecto británico De balcanizar este continente En 20 republiquetas Coloniales O semicoloniales Era el proyecto De San Martín Y que Construir la patria grande Era un delirio Mesiánico De Simón Bolívar Entonces Mitre Es el que comienza Esta disputa Construyendo una defensa De San Martín Anti bolivariana En el cine Lo pueden buscar Si quieren mirar un video Debe estar en Youtube Una película Financiada Por las fuerzas armadas Argentinas Las fuerzas armadas Genocidas De este país Mientras que estaban Planeando la guerra Contra insurgente Y las desapariciones Y los campos de exterminio Hacían películas Para construir consenso Y hacen una película Basada en una novela histórica Una biografía histórica Mejor dicho De Ricardo Rojas Que se llama El Santo de la Espada Y el protagonista central Es un actor Muy conocido en la Argentina Que se llama Alfredo Alcón Que hace de San Martín Y la verdad Pobre Con todo respeto Porque le tengo cariño Pero ahí no me gustó nada Héctor Alterio Que hace Protagonista central En la En muchas películas Izquierdistas Zurdas Revolucionarias Como la Patagonia Rebelde Y otras Hace de Bolívar Y es una imagen de Bolívar Frívola A Bolívar le importa Solo bailar Levantarse minas Y San Martín En cambio Es un tipo Circunpecto Sobrio Entonces Un buen San Martín Contra el mal Bolívar Esa película Es de 1970 Curiosamente El mismo año Que se funda El ejército revolucionario El pueblo Que nosotros Tenemos ese símbolo De la cátedra Cheivara Por el PRTR Justamente Y en 1970 Cuando se funda El ERP Se reivindica La herencia San Martiniana Y Bolivariana La herencia Latinoamericanista De San Martín La bandera San Martín No es la bandera Argentina nomás Es la bandera Del ejército De los Andes Por lo tanto De un ejército Continental El mismo año Que los milicos Argentinos Hacen un San Martín Antilatinoamericano La corriente De Guevara De Santucho Reivindica Un San Martín Latinoamericanista Es una disputa O sea ¿Quién es el dueño De San Martín? Nadie De la misma manera ¿Quién es el dueño De Bolívar? Nadie Todos disputamos Nuestro San Martín Es un San Martín Bolivariano No es casual Como dato histórico Que San Martín Se tuvo que exiliar Ustedes saben Que San Martín Después de liberar Este país De liberar Chile Perú Toma la decisión De dejarle La dirección Político-militar De la revolución Continental A Bolívar Y se retira Y se retira Y se va al exilio Y se va con En unas cartas Dice Bueno Toda mi juventud La puse al servicio De España Me la pasé peleando En España Contra los moros Contra Napoleón Toda mi vida adulta La puse al servicio De la revolución Latinoamericana Y ahora que soy viejo Y quiero vivir tranquilo Dijo Ya que este proyecto Lo sigue Bolívar Yo ya cumplí mi cometido Liberé tres países Me voy a disfrutar De mi hija Y se fue con la hija Al exilio Ella era un viejo Estaba enfermo ¿No? Y en el exilio Vive en dos ciudades De Francia Y en las dos ciudades En las dos casas Que tuvo Tenía un solo cuadro En su dormitorio ¿De quién era el cuadro? No era del Che Guevara Porque en esa época No estaba No era de los Rolling Stones De Shakira Era el cuadro De Simón Bolívar San Martín tuvo Hasta que se murió El cuadro de Simón Bolívar En su propio dormitorio Si lo hubiera visto Como un enemigo No va a tener La imagen del enemigo En el dormitorio ¿Quién pintó Ese cuadro de Simón Bolívar Que San Martín Lo tuvo A lo largo de todo su exilio Su propia hija Él le pidió A la hija Que pintara Un cuadro de Simón Bolívar Perdón Ese es el San Martín real Para nosotros Si hubiera que sintetizar Dado que me extendí bastante Un poco para reemplazar A Vicente Citolema ¿No? Porque como el compañero este No pudo venir Pero mandó sus saludos Si hubiera que sintetizar Un texto Que nos da una imagen Cabal de San Martín ¿Cuál es? El uno de Rodolfo Wolf Que es muy poco conocido Que se llama Un ensayo sobre San Martín Donde Rodolfo Wolf Se pregunta Tratando de descubrir Lo que hay Una infinidad Enorme De libros Que hablan Del misterio De Guayaquil ¿Qué carajo Pasó en Guayaquil Cuando San Martín Y Bolívar Se entrevistan Y a partir de ahí Queda al frente De la lucha Bolívar Y San Martín Se retira ¿Qué pasó? No hubo grabaciones No hubo actas No hubo testigos Solo estuvieron ellos dos Nunca se supo Qué pasó Por eso los libros De historia Hablan del misterio De Guayaquil Y Rodolfo Wolf Con gran lucidez Dice En general Se discute De tres temas En esa entrevista San Martín Bolívar Tema uno De discusión San Martín Le va a pedir Soldados A Bolívar Porque San Martín Ya le había prestado Soldados Y en la batalla De Pichincha Bolívar Y Sucre Ganan Con soldados Sucre Ganan con Soldados Chilenos Y Argentinos Incluso Correntinos Pelean bajo las órdenes De las tropas Bolivarianas Entonces San Martín Baile dice Che, te presté Tropas mías Ahora préstame vos Tropas tuyas Para terminar De liquidar A los españoles En el Perú Parece que Bolívar Le ofreció Muchas menos De las que pedía San Martín Y le generó Cierto desagrado A San Martín Un tema De debate Entre ambos Otro tema De discusión Que hacemos Con Guayaquil Pertenece A la República Del Perú Que San Martín Había independizado O pertenece A la Gran Colombia Que había independizado Bolívar Bueno Cuando San Martín Llega a Guayaquil Ya las tropas De Bolívar Habían tomado Por asalto Guayaquil Y dijeron Muchachos Esto ya es De la Gran Colombia Ahora discutamos Pero ya estamos acá Parece que a San Martín Le molestó También Y el tercer tema De debate Entre ambos Era ¿Qué tipo De gobierno Van a tener Las repúblicas Independientes? Bolívar Era un republicano Y tenía Una imagen De república Muy similar A la de Haití A la de Alexander Petion Un republicano A su estilo Democrático Popular Pero con un poder Vitalicio Del poder ejecutivo Un senado Hereditario O sea Era una imagen Fuerte ¿No? De una autoridad Muy fuerte ¿Por qué había tenido esto? ¿Porque era autoritario Bolívar? ¿Porque era un bonaparte Tropical? No Porque Venezuela Había vivido una guerra Civil Terrible Donde los sectores Populares Sobre todo los negros Los mulatos Los llaneros Se le habían vuelto En contra a Bolívar Y a Miranda Su cabecilla Se llamaba Bobes Y hay una película De Telesur Que se las recomiendo Muy buena Sobre Bobes Durante muchos años Se dijo que Bobes Era un terrorista Hijo de puta Porque liquidaba La burguesía Solamente mataba Dice a todos los blancos Hay que matarlo Y al que use anteojos Hay que matarlo Y al que sabe leer Hay que matarlo Era terrible En defensa del rey Hace poco Chávez Salió a decir Bobes No era Un realista Colonialista Expresó la rebeldía De los sectores populares Contra los mantuanos Es un debate ¿No? A partir de esa experiencia Simón Bolívar dice Necesitamos una autoridad fuerte Porque después de las guerras Que hemos vivido Donde han matado Miles y miles de personas Si no hay un poder ejecutivo Muy fuerte En aquella época No se podían mantener Estos países Por eso propone La constitución de Bolivia Un poder ejecutivo vitalicio Pero republicano San Martín viene Con un invento Que la verdad que Era raro Digamos No lo compartimos Pero hay que entender Por qué Que dice así Como llega al Perú Y se pone en contra De toda la oligarquía Peruana Que era racista Y clasista San Martín Retoma una idea De Manuel Belgrano Que dice Vamos a restaurar La monarquía De los incas Y vamos a hacer mierda A la oligarquía Del Perú Y del Alto Perú Que somete A los indígenas A relaciones Humillantes De servidumbre Los vamos a cagar Vamos a restaurar A los incas Entonces empieza A promover La idea De una monarquía India Bueno Hay un libro Muy interesante Que se los recomiendo A mi por lo menos Me ha gustado mucho Que se llama San Martín Mestizo De Hugo Chumbita Que sostiene Con un buen criterio Que San Martín En realidad Es hijo de una indígena Que su verdadera mamá No es Gregoria Matorra Como nos enseñaron A los argentinos Durante años En la escuela Su mamá es una indígena Rosita Guaurú Creo que se llama Guaraní Y que los blancos Españoles Adoptaron a este bebito A este nene De tres años Y se lo sacan A la indígena Que era Una sierva Esclava De los españoles O sea El verdadero San Martín No es hijo de San Martín Es hijo de Carlos María de Alvear Si no recuerdo mal Y de esta indígena Guaraní Rosita En una entrevista Que San Martín Tiene al cruzar La cordillera de los Andes Le dice a los caciques Mapuches Y pehuenches Muchachos Apóyenme a luchar Contra los españoles Porque yo también Soy indio Y esta tierra Es de ustedes Por eso les pido Permiso Para pasar la cordillera Porque toda la cordillera Es de los Mapuches Y es de los pehuenches Por eso es que Bartolomé Mitre Y la historiografía oficial De Argentina No le gusta ni medio Un San Martín Padre de la patria Que se define como indio Y que dice Que el verdadero dueño De este país Son los pueblos originarios En ese punto San Martín Incluso fue más radical Que Bolívar Bolívar nunca se llevó A animar a decir Que los verdaderos Propietarios De este continente Son los pueblos originarios Entonces Bueno De su propia biografía Más De los proyectos políticos De Belgrano Sacó la idea De una monarquía Inca Y fue y se la planteó A Bolívar A Bolívar No le gustó ni medio Dijo Acá lo que hay que hacer Es república La monarquía Ya fue Tuvieron esas tres discusiones Pero termino con esto Rodolfo Walsh Que no solo fue Un gran revolucionario Un desaparecido Un gran intelectual Sino que su vez Tuve una mirada Muy piola De todo este debate Dijo Cuántos libros Se han escrito Debatiendo Sobre el misterio De Guayaquil ¿Por qué Bolívar No le prestó las tropas? San Martín Era altruista Y abnegado Y Bolívar Era egocéntrico Todo ese debate No me interesa Dice Rodolfo Walsh Lo que nadie discute Es por qué San Martín Se vio en la necesidad De ir a pedir ayuda A Bolívar Nadie lo discute Nadie se hace esa pregunta Y Rodolfo Walsh Se lo pregunta Y da esta respuesta San Martín Tuvo que ir a pedirle Ayuda a Bolívar Porque la burguesía De Buenos Aires Lo dejó solito Le dio la espalda No lo apoyó Por lo tanto El verdadero San Martín Es un héroe trágico Si quieren ustedes Es un revolucionario Que los gobernantes De Argentina No lo quieren Esa es la respuesta De Rodolfo Walsh Y trata de explicar Que la concepción social De San Martín No era monárquica Era una concepción democrática Popular Que la aplicó En una provincia Argentina Que queda Cerca de la cordillera Donde San Martín Armó todo el proyecto Para cruzar los Andes Y liberar Chile Mendoza En Mendoza San Martín Aplicó ciertas ideas Que a quien pertenecían Al tercer Patriota revolucionario Del cual hablaríamos hoy Mariano Moreno Que solo les voy a mencionar Eso No voy a extenderme a Moreno Porque es la misma Pero les recomiendo Que lean el libro de Moreno Plan revolucionario De operaciones Donde Moreno Formula A partir de su experiencia Como revolucionario De sus lecturas De Rousseau De su admiración Por Maximiliano Robespierre Pero también Sus ideas indigenistas Una idea De una sociedad Donde el Estado Es propietario Del suelo Y del subsuelo El Estado Tiene que establecer Control de cambios Este es muy radical El proyecto Moreno Para hoy El Estado Tiene que expropiar A las grandes fortunas Acaudaladas Dice Moreno Hay que expropiarlos Así, ¿eh? No es Marx No es Santucho No es el Che Guevara No son la FARC Es Mariano Moreno Dice Hay que expropiar A las fortunas Acaudaladas Hay que nacionalizar El comercio exterior Hay que nacionalizar Las minas Toda la riqueza Que en aquella época Las doctrinas económicas Pensaban que la riqueza Venía de la tierra Los fisiócratas Etcétera Hay que nacionalizar Todas las propiedades De las minas Y tenía un plan El plan revolucionario De operaciones Que era de una ofensiva Total Hasta uno lo mira Y te asusta un poco ¿No? Parece la idea De un loco Porque el tipo proponía Invadir Perú Invadir Bolivia Invadir Brasil Invadir Chile Y atacar a los colonialistas En todos lados Atacar Al imperio portugués Tomar por asalto Río Grande De los sur Tenía un plan detallado Por cuatro puntos Y expandir el idioma Español Contra el portugués Contra el portugués Del reino de Portugal Proponía liberar A los esclavos Proponía La igualdad social Proponía emancipar A los indígenas Un proyecto integral Que para nosotros Tiene plena vigencia Hoy en día Y San Martín Lo aplica en Mendoza Cuando San Martín Prepara el cruce El ejército de los Andes Arma la sociedad De acuerdo a esas ideas Había leído El plan de operaciones O no No se sabe Pero las ideas Que aplica Son esas Expropia a los ricos Nacionaliza todo Organiza Lo que después Se llamó Que los vietnamitas Lo popularizaron Y el Che Guevara Lo popularizó Pero la idea original Es de Clausewitz Quien a su vez Un general Prusiano Teórico de la guerra Que a su vez Lo había aprendido De Napoleón La doctrina Del pueblo En armas La guerra No es de los militares La guerra Es de todo el pueblo Y un proyecto Revolucionario Tiene que ser No de una élite De todo un pueblo Esa era la doctrina De San Martín Él había aprendido No es que Rodolfo Wolf Se excede Como era un revolucionario Le atribuye a San Martín Sus propias ideas No ¿Dónde lo había aprendido San Martín? En España Cuando Napoleón Invadió Y metió preso A Fernando VII El pueblo español Organizó Guerra de guerrillas Y San Martín Aprendió la táctica De las guerras de guerrillas En España Y la aplicó después Cuando vino acá A luchar por la independencia Nuestra La aplica a Mendoza La táctica Y la estrategia De la doctrina De la guerra De todo el pueblo Que era la doctrina De Mariano Moreno Bueno Entonces Como síntesis El proyecto De Moreno De San Martín Y de Bolívar Para nosotros Es el mismo Tiene matices Distintos Queda como anécdota Que cuando se encontraba San Martín Y Bolívar Bolívar fue a bailar Y San Martín No Eso es para la novela Eso es Como diríamos en Argentina Para la gilada Los caracteres Sí Tenían caracteres Y perfiles psicológicos Muy distintos Uno era un caribeño El otro era un sureño Cualquiera que conozca Los países Sabe que somos distintos El Che Guevara Cuando fue a Cuba El Che no bailaba Fidel era un jodón Y el Che no bailaba Bueno Con estos personajes Muy anteriores Pasa lo mismo Uno viene del sur San Martín El otro viene del Caribe Son distintos Tienen psicologías distintas Pero el proyecto Para nosotros es el mismo Y es el proyecto De Mariano Moreno Toda esta charla Fue de historia Vamos a dejar ahora Acá a los compañeros Del presente Pero la conclusión ¿Cuál es? Que ese proyecto De guerra continental Ese proyecto De la guerra De todo el pueblo Ese proyecto De la patria grande Ese proyecto Emancipador A contramano De las burguesías Locales Y llamadas nacionales Sigue vigente Pero solamente Se va a poder realizar Si lo complementamos Hoy En el siglo XXI Con el proyecto De la revolución socialista Esa es nuestra idea Retomar las luchas De independencia De hace dos siglos Enmarcadas En un proyecto Mucho más integrador Que es la revolución socialista O sea La patria grande Latinoamericana Hoy Tal como la pensaron San Martín Bolívar Y Mariano Moreno Solo es realizable De la mano De la revolución socialista Y de las fuerzas Que se definen Por el socialismo Del comunismo Las burguesías De este continente No pueden realizar Este proyecto Les queda muy grande Ya les quedaba grande En aquella época Imagínense Doscientos años después Les queda muy grande Por eso es que Le rinden Homenaje A estos personajes Pero siempre De manera unilateral Esa es nuestra idea ¿No? La idea De la cátedra Che Guevara Del movimiento continental Bolivariano Y de gran parte De la gente Que sigue reivindicando Esta tradición Que sigue reivindicando Tiene la mente Que sigue reivindicando Gracias.